X partido logaritmo neperiano de X ¿Vale? Lo primero que hay que hacer es el dominio ¿Qué le pasa a esto? El dominio es todo erró, pero el denominio es todo nunca No, 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 es lo contrario Es de cero Sin incluir exactamente eso Pero entonces el cero no es de cero Qué fácil, no Pero porque es sin logaritmo de cero No Ahora te doy dos a tres Dominio, es de cero más infinito Muy bien, ya nos quitamos de dibujo a la mitad la función ¿Ves tú? Hay cosas que tienen ventaja ¿Qué hacemos después? Par y par, nada ¿Qué más? ¿Eh? Menos infinito no tiene sentido porque menos infinito no existe Y más infinito, como este crece más rápido que este Se supone que va a ser más infinito Ahora ya os digo, si está inseguro Cogeis una calculadora y ponéis ahí 100 partido logaritmo neperiano de 100 21 21, vale Infinito 10.000 Partido logaritmo neperiano de 10.000 1.000 Infinito ¿Qué más? Punto de corte X cero no existe ¿No? Cuando X vale cero no Y cuando Y vale cero Tampoco No corte No puede cortar Ah no, se me olvidó las acíntotas Esto es parte de la acíntota ¿Tiene acíntota? Tiene acíntota ¿Por qué? Porque el denominador puede ser cero ¿Cuánto tiene que valer X para que el logaritmo neperiano sea cero? Es uno Uno ¿Cómo la resulta? Pues haciendo elevado a cada uno de los miembros El L es igual a un logaritmo neperiano y le queda X igual a uno Uno cero ¿Es un partido furgo? No ¿Qué más? Pero los puntos de corte Sí, puntos de corte Cuando X vale cero no se puede hacer Y para que esto No, no, esto es la acíntota Uy, yo soy yo uno cero La acíntota vertical, perdón No corta La acíntota vertical es X igual a uno Y hay que hacer como en todas las acíntotas ¿Qué hay que hacer con las acíntotas? ¿Hm? ¿Qué hay que hacer límite por la izquierda? Hay que hacer límite por la izquierda Y el límite por la derecha Aquí sí que os aconsejo que no os comáis mucho la cabeza Y que cojáis Cosa que no podéis poner en el examen Pero todo el mundo sabe que seis muy listos Y que luego hacéis de cabeza ¿Vale? coger 0,99 que es menos 98 menos infinito menos infinito esto no se puede poner el desame y para x igual a 1,01 1,01 partida 101 más infinito ya nos vamos haciendo una idea una asíntota vertical de aquí no pasa un límite que se me ha olvidado y que podríamos hacer porque cero por la derecha vamos a hacerlo en plan washi-frey os cogeis y os ponéis el 0,01 siempre estas cosas de hecho ayer en el examen las hice en un papel aparte y luego la entrega y te las destruyen así que no hay prueba no, entonces bueno pues es que tú haces esto probando menos 0,002 entonces cero por debajo ¿vale? ¿qué más? ¿qué más? ¿ya vamos con la derivada o qué? bueno la derivada es muy facilita derivada del primero por el segundo sin derivar menos por la derivada del segundo que es 1 partida de x fijaos que solo tenemos que estudiar la función del 0 para la derecha ¿vale? entonces queda logaritmo neperiano de x menos 1 lo de abajo me puedo olvidar y de aquí me queda que el numerador tiene que ser 0 logaritmo neperiano de x igual a 1 y para resolver eso lo que he hecho antes elevado a logaritmo neperiano de x igual a elevado a 1 entonces la solución es E que es 2,71 los candidatos a presidente de gobierno de España no lo saben pero E vale 2,71 como muchas cosas que no saben son gente de matemática y de ciencia bastante bastante cortito vamos a decir cortito por no decir que son varias de las razones por las que no no se invierte en ciencia en España pero los que se presentan no tienen ni idea de lo que es no les importa no les interesa no lo aman y no se preocupan creen que con escribir texto en papeles es suficiente y no lo es hay que demostrar por qué las cosas funcionan y esa gente jamás y ha dejado lo más pronto posible la verdad las matemáticas ¿por qué? porque le vienen grandes muy bonito hablar porque yo voy a serio no, no E E ¿cuánto vale el límite este? hago la rayita pongo la E es 2,71 con el número a la izquierda el 1 y el número a la derecha el 3 F' de 1 me fiero en el número 2 negativo decreciente logaritmo neperiano de 3 1, algo menos es positivo creciente tiene un mínimo en E hago la segunda derivada es que logaritmo neperiano de que al cuadrado te va a salir no no, de eso aquí no lo hacen no lo hacen no lo hacen los del libro o qué sé yo cuando hace falta lo hago como antes antes lo he superado pero ahora no venga ¿qué crees que tenéis por qué quitarlo no lo lanzando? ¿cómo? ¿no le tienes por qué quitarlo no lo lanzando? tu pregunta yo pregunto siempre que cada profesor tiene su cosita sé que tiene un empleo que hace el que me va a poner la nota ¿qué más? más infinito da más infinito y luego el mínimo es E y en E da E partido 1 E E E E ¿qué? no hay no hay no hay no hay tenemos la la asíntota vertical tenemos para E que es 2,71 E2,79 uno por la derecha más infinito uno aquí tiende a más infinito luego aquí tiende a cero sin llegar nunca y por aquí tiende a menos infinito vale vale men no hay